Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Yesenia Romero y hoy voy a hacer un bastido de proteína, a mi manera. Ok, yo le echo espinaca, la mitad de un plátano congelado, le echo opnio, avena, le echo proteína, le echo leche de almendra y le echo mantequilla de maní. Lo primero que yo hago es, le echo la leche de almendra, 10 onzas. Ahí tienen 10 onzas, este es sin azúcar, sabor a vainilla. Después le echo, le echo una cucharada de mantequilla de maní. Me echo un paquetito de avena. Este es sabor maple and brown, maple and brown sugar. Yo congelo la mitad de los plátanos, ahí lo echo. También congelo espinaca, yo lo lavo y así mismo en la misma cajita lo guardo en el congelador para que me dure más tiempo. Yo le echo una mano, más o menos, de espinaca. Esto que se cayó roto. Y le echo un scoop de polvo de proteína. Le echo uno nada más. Puedo usar cualquier tipo de proteína. Yo no les voy a decir el que yo uso porque al final esta gente ni me pagan ni nada. Yo no estoy sponsor con nadie, entonces por eso yo le quité el papelito. Y entonces tú puedes usar cualquier tipo de proteína. Ok. Y ahora mezclas todo. Estupendo. No. 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 Y ya está. Y voilà, aquí tienes un batido de proteína, al final yo le echo por encinita un poquito de canela en polvo, me gusta el aroma, pero también se lo puedes echar todo junto y lo mezclas, pero yo prefiero de esta manera. Y ya, huele súper delicioso. Y está riquísimo. Bueno, si le gustó este video, denle like, suscríbase, comparta este video que le va a funcionar bastante porque este batido de proteína es buenísimo y así consume la espinaca también. La espinaca da un color feo en el batido, pero realmente no tiene sabor ninguno a la espinaca. Es como un batido de plátano con mantequilla de maní, eso es lo que realmente se siente. Plátano y mantequilla de maní, todo lo demás ni se siente. La espina queda solamente color, pero es bueno para poder consumir más vegetales. Bueno, si le gustó este video, denle like, suscríbase, comenten si tiene alguna pregunta, si tiene alguna sugerencia, si quiere que haga otro tipo de video, otra receta, déjenme saber en los comentarios. ¡Chao!